La Municipalidad de Miraflores inició el empadronamiento de repartidores de delivery mediante un código QR. Con este sistema se podrá encontrar datos del conductor y de su vehículo. Serenos del distrito y agentes del orden se ubicaron en plena avenida Diagonal para realizar el operativo que tiene como finalidad empadronar a los conductores de motocicletas que hacen el servicio de delivery. El alcalde de Miraflores explicó en qué consiste este método de reconocimiento mediante un QR. Hemos creado este QR que nos permite empadronar con el nombre, apellido, teléfono, correo, su licencia de conducir, su SOAT, la tarjeta de propiedad del vehículo, etc. Toda esa información y podemos saber para quién trabaja. Además, aclaró que la cantidad de empadronados ha ido en aumento desde que se lanzó esta campaña. Nosotros invitamos a todos los que trabajan en delivery de nuestro distrito. Ya tenemos 2.000, empezamos tibiamente con 300 y ahora tenemos 2.000 personas ya empadronadas y seguimos creciendo. Por su parte, los motorizados se muestran a favor de esta iniciativa. Con esta implementación del QR para que lo cargamos ya sea en la mochila, en el casco, en cualquier parte de la moto, nos agilizaría muy rápido la gestión para identificar. Por seguridad está bien, que estén empadronados, que encuentren con todos los documentos, está muy bien. Con esta ordenanza se pretende agilizar los operativos realizados en el distrito de Miraflores e identificar a personas inescrupulosas que usurpen esta función para cometer sus actos delictivos. Gracias por ver el video.